Amiguitos, hoy vamos a ver Kirby Landia parte 1 de Plasticina para que vuelva a ver una serie de dibujos. Acá obviamente vamos a tener al principal Kirby, no está en los bien detalles porque está hecho de la parte de Taronzomorales Watch, en la descripción va a estar su canal y está modelado como su canal. Esta es Kirby, Kirby original, por lo que son 5, Kirby Smash, Kirby Smash, ahí está Kirby Smash, se la puse un poquito más arriba porque así no aparece el lente, ahí está Kirby Smash, ay no, no se ve, perdónenme que se me cayó un Kirby, me voy a arreglarlo, y justo es el siguiente que les voy a mostrar, así que por eso lo tenía que arreglar, ahí está, otro de los Kirby de Kirby Bomb, Kirby Boom, ahí está Kirby Boom. vamos por el penúltimo, que es Kirby Lampara. Kirby Lampara. Ah, no les he contado los poderes, Kirby Smash, no sé. Kirby. Kirby Bomb puede explotar cada rincón en el momento que quiera. Kirby Lampara puede alumbrar cualquier rincón oscuro y Kirby Lápiz puede dibujar cualquier cosa y aparecerá automáticamente Kirby Lápiz. con su goma y eso, por si quiero borrar y eso. Estos serían todos los Kirby de Kirby Lampara parte 1 y adiós, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!